Madrecita, madre mía En la fe de un nuevo día Dios bendiga mi existencia Con la luz de tu alegría Dios bendiga mi existencia Con la luz de tu alegría Eres pureza, eres amor Eres ternura, eres calor Eres la luz del alma mía Eres el canto que Dios me dio Eres la luz del alma mía Eres el canto que Dios me dio Madre, mi madre bonita Que me enseñe el camino De la verdad y la vida Madre, mi madre bendita Madre, mi madre bonita Que me enseñe el camino De la verdad y la vida Madre, mi madre bendita En la santa melodía De la música divina Eres dulce, ave maría Causa de nuestra alegría Eres dulce, ave maría Causa de nuestra alegría En el rosario de tu alegría En el rosario de mi oración En mi tristeza y soledad Eres la paz del alma mía Eres el canto que Dios me dio Eres la paz del alma mía Eres el canto que Dios me dio Madre, mi madre bonita Que me enseñe el camino De la verdad y la vida Madre, mi madre bendita Madre, mi madre bonita Que me enseñe el camino De la verdad y la vida Madre, mi madre bendita 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 Gracias por ver el video